En el último mes se ejecutaron 142 órdenes de aprehensión, 39 contra homicidas, 5 contra secuestradores y 10 contra violadores, con un total de 82 personas vinculadas a proceso y 20 sentencias condenatorias. Así lo informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, durante un informe que rindieron representantes de instituciones de seguridad que conforman el Grupo de Coordinación Oaxaca, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigaciones, entre otras. Además destacó los resultados sobre cuatro delitos que son las principales exigencias de los oaxaqueños. Con respecto al tema de homicidios de mujeres y feminicidios, mencionó se logró la captura y vinculación a proceso de seis homicidas. En materia de secuestros se resolvieron tres casos con detención de los responsables. Relacionado con delitos contra la salud, resaltó dos acciones importantes. El día de hoy traemos arriba de 167 armas aseguradas en lo que va de este año, poco más de 240 mil litros de combustible que no se comprobaron o se aseguraron ahí en extracciones clandestinas. Arriba de 60 carros que se han puesto a discusión. Recuperados ya sea con reporto de robo o que se han visto inmiscuidos en actos ilícitos. Ejecutamos 142 órdenes de aprehensión. De esas 142 órdenes de aprehensión, 39 son contra homicidas, 5 contra secuestradores y 10 contra violadores. Logrando 1,067 dictámenes periciales, 82 personas vinculadas a proceso, 20 sentencias condenatorias, 32 audiencias de debate y en 12 juicios abreviados también obtuvimos sentencias condenatorias. La primera ligada con la detención de tres personas en la central de Abasto por la posesión de 290 dosis de droga y el desmantelamiento de un laboratorio donde se producían estas sustancias, asegurando un kilogramo de droga. Vasconcelos Méndez señaló que los sujetos antes mencionados también estaban implicados en delitos como extorsión, secuestro y cobro del derecho de piso en Oaxaca. Finalmente agregó que en el último mes se resolvieron cuatro casos de homicidio, entre ellos el asesinato de un niño en San Lorenzo, Cacautepec, donde el culpable recibió una sentencia de 35 años de prisión. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón Jauregui, destacó el aseguramiento de 167 armas de fuego, más de 240 mil litros de combustible que no se comprobó su procedencia, producto de la extracción clandestina y el aseguramiento de 60 vehículos con reporte de robo o relacionados con actos ilícitos. Y durante este mes de trabajo logramos la captura y vinculación a proceso de seis homicidas de mujeres. El 22 de marzo realizamos un operativo en la central de Abastos y logramos detener a tres personas en la denominada zona seca del central de Abastos, por delitos contra la salud, por la posesión de 192 dosis de piedra, 10 dosis de cristal, 41 de cocaína y 58 de heroína. En total, 299 dosis de droga. Quiero destacar que hacía mucho tiempo, quizá nunca, se había asegurada tanta droga en la central de Abastos, en un operativo realizado por la Fiscalía y con la Agencia Estatal de Investigaciones. Y el 28 de marzo detuvimos a dos peligrosos distribuidores de drogas y desmantelamos un laboratorio donde procesaban estas drogas. Se dedicaban estos dos sujetos a la distribución y empacetamiento de drogas como el cristal, la cocaína y la heroína. Aseguramos un kilo de droga. También me permito enfatizar que nunca en la historia de la Fiscalía ni cuando era Procuraduría se había asegurada tanta droga en un solo evento. Tan solo en la región de Valles Centrales se revisaron más de 500 motocicletas, de las cuales más de 200 fueron aseguradas por diversas irregularidades. Y pese a estos resultados, la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad sigue siendo pobre respecto al actuar de esas dependencias, pues tan solo en el mes de marzo se registraron 162 homicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.